A continuación presenciaremos la parte principal de esta ceremonia. Ocho batallones que jurarán el compromiso de miles de jóvenes para servir al país y defender con su vida si fuese necesario nuestra patria. ¡Gracias! 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 Ante el estandarte de combate de la escuela de suboficiales del sargento segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda juran a la bandera una agrupación de suboficiales recientemente egresados del instituto al mando del mayor Álvaro Valenzuela Perroni. ¡Saludos, españoles! ¡Gracias! 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 Escuchábamos los primeros dos juramentos de los ocho que hoy harán los diversos batallones aquí en el templo cotido de Maipú, en esta ceremonia que está siendo encabezada por el presidente Gabriel Boric y que TVN transmite a todo el país. Escuchamos parte de este tercer juramento donde se repite el compromiso por nuestra bandera y nuestra estrella solitaria. Gracias por ver el video. Ante el estandarte de combate de la escuela militar, jura el batallón de alumnos de primer año del instituto al mando del teniente coronel Jaime Aliaga Carrasco. ¡Al hombro! ¡Al! ¡U! ¡A! ¡Yo! ¡Calete, con Έlidas aringidos a todo! ¡Juro, por Dios y por esta bandera – ¡Seguir que perfecto en mar, de tierra, o en cualquier lugar, hasta recibir la vida buenos tantos años! ¡Cumplir con milagros que sean milagros, conforme a la ley y a la ley de los clientes! ¡Obedecer con la autoridad y la autoridad de la autoridad de Cristo Reyes! ¡Y por esto de empeñecer, su estado valiente, honrado, que amante y patria! Ante el estandarte de combate de la Escuela de Suboficiales, jura el barallón de armas del Instituto, al mando del trinite coronel Erwin Forch Mucársela. ¡Soldados de la autoridad! ¡No hay que esperar a la autoridad! ¡Juro, murió sin por esta bandera! ¡Servir fremente a mi madre! ¡Ya sea mar, en tierra o en cualquier lugar! ¡Hasta rendir la vida, si fuese necesario! ¡Cumplir con milagros que sean milagros que sean milagros, conforme a la ley y reglamentos vigentes! ¡Obedecer con honestitud y mutualidad las suertes de los ministros legales! ¡Y por esto de empeñecer, su estado valiente, honrado, que amante y patria! ¡Adiós! 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 ¡No hay que esperar a la autoridad! ¡No hay que esperar a la autoridad! ¡No hay que esperar a la autoridad! ¡Inforest! ¡No hay que esperar a los ministros legales, conforme a las leyes y reglamentos vigentes! ¡Obedecer con honestitud y mutualidad las órdenes de mis instrucciones! ¡La autoridad del��서 los que sean milagros de la autoridad! Conformado por soldados concriptos de la Escuela Militar, Escuela de Suboficiales, Escuela de Infantería y Escuela de Telecomunicaciones, al mando del Teniente Coronel Miguel Macay Uribe. ¡Soldados concriptos de la Escuela Militar, Escuela de Telecomunicaciones, al mando del Teniente Coronel Miguel Macay, ¡Soldados concriptos de la Escuela Militar, Escuela de Telecomunicaciones, al mando del Teniente Coronel Miguel Macay! Al mando del Capitán Matías Castillo Estorba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!